Obviamente está muchísimo más barato de lo que lo tienen en tienda. Me agrada bastante. Esto es de cierre. Le eché salsa de cacahuate, bueno, de las tres. Como les dije, de mango y guacamole. Ya le puse tan chido. Me gusta esa combinación de colores, vean. Y trae como que esos detalles de que hice adidas por todos lados. Otros, Jordan, vean. Estos en cuántos están, amigos? Calten bien michelanes, vean. Hola, qué tal, bienvenidos al canal. Mi nombre es Anna Hachel, para los que no me conocen. Y el día de hoy, como pueden ver, está un poco oscuro. No, más bien muy oscuro. Porque ya es un poquito tarde. Estoy en el pianguis nocturno. Ya había hecho un video aquí. Pero hoy vine para ver qué nuevas cosas encontramos. Porque esa vez no lo recorrí todo, obviamente. Desde las 8 de la noche ya está puesto. Y me dicen que se quiten como a las 2 de la mañana. Entonces pueden venir. Darse una vuelta. Es como, no sé, como una feria. Se ve todo como muy lleno de luz. Encuentras cosas chidas. Otra cosa importante que también les quiero decir. Antes de que empecemos. Tráiganse unos tenis así como, no sé, cómodos. Pero que no sean así como, uy, los súper caros. Porque la verdad es que hay bastante polvo. Y los míos, ahorita que me di una vuelta para ver qué tanto había. Ya andan muy polvosos. Se los advierto. Así que bueno, ya. Comenzamos con el video. Y aquí estoy en el primer puesto. De hecho, se está entrando luego, luego en el pianguis. Y hay muchísimas sudaderas que ahorita les voy a mostrar. Ahorita les voy a hacer unos barridos. Pero, por ejemplo, a ver, a este lado. Voy a agarrar esta. Me dicen que tienen, es de $600 pesos. Bueno, ahí obviamente de precios depende de la marca y así. Pero vean. Esta está en $600. La voy a doblar bien porque ya les voy a hacer aquel relajo. Perdón. Bueno, de hecho, me voy a agachar para que las vean. Espero que se pueda, se alcance a ver todo. Vean, por ejemplo, tienen, bueno, Nike, Tenor Face, tienen Levi's, bueno, de Jordan Paris. Ahí están todas esas. Ahorita se las voy a mostrar de este video porque las tienen colgadas allá. Pero aquí tienen como que la verdad una gran variedad. Tienen la de Polo Bear. Bueno, las del osito. Las de Polo. Y bueno, tienen la costa. Vengan de este lado. Vean, es esa de Polo. Que les digo. De Polo Bear. Y acá tienen otra. Ya está, estoy metiendo todo. Tienen desde Pans, no sé, fila. Como les decía, Jordan. Vean, aquí tiene la Chilango. Esta está muy chida, vean. Me gustó. Tiene el tejido ese, bueno, bordado. ¿Cuál tejido? Es bordado como ese de cruz que hacían antes las abuelitas, no sé. Se ve muy padre esta. Y ahí está, está genial. Crábele aquí por si se ve. De hecho, se ve luego, luego. La calidad y todo está muy, muy bien. Obviamente. Vean aquí las etiquetas. Estas están muy chidas. Tienen sudaderas muy chidas. Por ejemplo, también tienen conjuntos. Vean. Este es un conjunto. Me dicen que este está en 4.700. Me parece que ya no se escucha. Ahora, de todos modos, vamos a preguntar bien. Pero vean, igual tiene así como bordado. Este es de la nueva línea, ¿eh? Bueno, tienen Nike. El conjunto, ¿en cuánto me dijiste, amigo? Está en 2.800. Yo ya le andaba inventando ahí el precio. O sea, no, bueno. 2.800. Y a ver. Vean esta, también me gustó. ¿Esta qué marca es? No sé. Es Adidas. Es Adidas. Es Adidas. Ah, no le había visto las rayitas. Ya me hicieron aquí. Pero me llevó la atención esta mariposilla. Está muy, muy padre. Pero ya las franjas aquí. Muy, muy padre también. A ver qué más tienen. Bueno, esta es una Jordan Vortex. Vean. Esta es chamarra. Está muy padre también. Y bueno, tienen de la nueva colección igual de París. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tiene muchas sudaderas. Ahorita les vamos a hacer el barrido. A ver si me mido algunas para que vean cómo se ven. La verdad, están muy chidas. Y vamos a metichar del otro lado. Vean nada más cómo se ve puesta. Ya la quitamos de los ganchos. Está genial. Bueno, como les decía, es una Vortex. Obviamente ya con tecnología y así. Está muy, muy bonita. Me queda grande. Obviamente es para caballero. Pero me la quise poner para que vean. Esta me dicen que está en $3,800. Obviamente está muchísimo más barato de lo que lo tienen en tienda. Pues bueno, ya saben. Vengan aquí al Tienguis. Los chicos no tienen redes sociales. Así que tienen que venir aquí. Y pues bueno, lo buscan. Están luego, luego entrando. Y se ve luego, luego el puesto. Está muy, muy grande. Y bueno, de este lado tienen pan. Vean. Ahí tienen como que más. Y la verdad, otra vez vamos a ver como la toma. Este es súper largo el puesto. Esta otra también la he visto últimamente en redes sociales. Es de las nuevas. Bueno, no tiene tanto que salga de esta colección. Vean. Me gusta mucho también. Me dicen que esta está en $2,800. Bueno, $2,800. ¿Qué te calda? De gorrito, todo. ¿Cómo la ven? Vengan a comprar. Babies, ya me despeiné. Tanto que me estoy quita y pon sudadera. O sea, de por sí no viene peinada. Según yo traje mis dos chonguitos. Pero bueno, lo importante aquí es que vean esta preciosura. Es una Nike. Esta me dicen que hay $1,600. Pero vean los detalles. Está genial. Me gusta mucho cuando trae así como que cosas así. Esos tipos de detalles. Me agrada bastante. Esta es de cierre. ¿Cómo la ven? ¿Te gusta? $1,600. Así que ya saben de dónde venían. Aquí encontré otro puesto donde tienen todos que están con caja y así. Vean, por ejemplo, estos adidas están en $800. ¿Me dicen? Les estoy tratando de mostrar todo lo que yo veo que es original y así. Entonces, para que ustedes como que se den una vuelta. Porque aquí van a encontrar de todo. Pero es lo que... Me voy a enfocar a mostrarles de esto. Y aquí hay de precios. Por ejemplo, estos me dicen que hay $1,500. Porque también depende. Recuerden mucho el modelo y pues talla y así. Pero pues tienen que venir a darse la vuelta para que ustedes... Aparte de que escojan, se los puedan medir y todo. Y pues ya pregunten. Pero andan desde $800 pesos al menos en este puesto. A ver, vamos a ver qué más. Aquí por ejemplo tienen unos Nike. Aquí, vean que tienen algunos de los básicos y algunos que son para correr. Vean. Adidas. De Puma. Acá tienen, por ejemplo, otros Puma. Vean. Esto. Hunter Armour. Espero que en la cámara se alcance a ver. Por lo regular, cuando... Ahora sí que se puede ver las calidades de los tenis y así. Ahí es donde se pueden dar cuenta porque luego, luego se ven los materiales. Entonces, no hay como tanto pierde. Y de este otro lado tienen de... Tanto para niño y chicas. Ahora les voy a mostrar más. Y como les digo, también tienen para chicas. Bueno, estos son más económicos para las chicas. Estos están en $600, ¿me dicen? Vean. ¿Estos a Hunter en cuánto, perdón? $8.50. $8.50. Todo se me olvida, baby. Se había preguntado y se me olvidó. Pero vean. Y bueno, tienen igual de Adidas. Estos me dicen que están en $2,000. Bueno, estas son unas gotitas. ¿Dónde? Vean. Y tienen desde el número 4 hasta el 8. Tanto para chicas como para los chicos. Aquí sí tienen más números. Y ahora vamos a ver qué más vemos. Esperen. Vean. Aquí tienen otras gotitas de Adidas. ¿Qué te dijo? Es muy bien. También. Y bueno, este dado todos son como que números más pequeños. Y vean nada más estos. Me encanta cuando son así súper pequeñitos porque se ven muy curiosos. Vean. Están súper chidos. Estos están en $6.50. Y esperen. Estos otros. Vean. Dos cortes. Están bien chistosos. $7.50. Y los de Star Wars también $7.50. Vean. Estos son unos Adidas. Están súper chistosos. Me encantan porque se ven muy curiosillos. No sé. Vean. También tienen aquí. Así que más modelos. Por lo regular para niños, pues siempre vienen con velcro porque obviamente no les estarán como que amarrando las agujetas. Están muy chidos. Y aquí encontré otro puesto que tiene muchas chanclas. Vean. Me encanta porque luego es como que para el calorcillo. Están súper chidas. Hay para mujer y para hombre. Bueno, obviamente detalles. Pero me llamo la atención porque ahorita que es época de calor es para que anden con sus chanclitas. Aunque estén en la casa. No sé. Y bueno, aquí los precios son desde $200 pesos. Así que pueden venir también. Por lo regular los chicos, pues no me dan sus redes sociales y así. Pero el chiste es que vengan al Tiangues para que ustedes también vean desde la calidad. Chequen precios, se los midan. Y pues bueno, vengan para acá. Y bueno, para que no digan que no les muestro. Para chicas, aquí me encontré unos. Bueno, no sé. Yo les digo verol, petos o como muchos le llamen ahí. No sé. Pero me gustan mucho. De hecho tengo unos de estos. Este está muy chiquito obviamente porque tienen detalles. Pero me dicen que eres de $150, $200 y así. Y tienen hasta la etiqueta así de libertad. Y todo el rollo. Bebenme tanto. Vamos a sacar otro. Vean, esos son como. Pues no sé, John Pedro. Pero les va a irnos a poner en los comentarios. Se la voy a dar a la niña de los dulces. Sí, me dicen que las licras son alrededor de $200, $250. Para las chicas que les gusta ponerse así mucho licra. Vean. Bueno, aquí tienen de varias marcas y así. También tienen playeras. Bueno, aquí. Está en la parte de arriba. Entonces para las chicas. Y bueno, aquí estoy en un puesto donde estos por ejemplo los tienen en $1,500. Vean. Espero que se alcance a ver bien ahí. Y tienen, los que tienen de este lado. Están en $1,200. Bueno, aquí tienen de varios números. La mayoría que tienen aquí son para correr y así hacer ejercicio. ¿Las botitas en cuánto me dijiste, Aníbal? Estas están en $1,100. Y bueno, de este lado tienen como que todos los números. Vean esto. ¿Qué demonios? O sea, vean. Mi mano de por sí es grande, ¿eh, baby? Y es así. Vean cuánto me sobra. ¿Qué demonios? Estos me dicen que hay mil. Bueno, los que están ahí como que de correr y así. Es que los muestro más. Tienen mucho como para hacer ejercicio. Aquí, vean. O sea, luego, luego. ¿Se ve? ¿Este suelo, Eva? Y por lo regular, X maneja como lo que es gel. Entonces todos estos. Vean. A ver, vamos a ver. Estos por si buscan para hacer ejercicio. Por lo regular para hacer ejercicio. La verdad es que sí les recomiendo que sean así como en este caso. Que sean originales y todo. Porque si compran alguno que es clon y es para hacer ejercicio. Pues obviamente no va a tener la tecnología. Y pues no les va a servir. Estos están en mil pesos. Están bien. Vean, por ejemplo, esta es una michelanés. Es una chamarrita. Como tipo rompe vientos, no sé. Está muy, muy padre también. Vean. Borro y así. Esto trae su etiqueta con precio en dólares. Y esta la tienen aquí en mil pesos. Pero sí me agrada. Está muy chida. También me indican aquí los chicos que tienen este jersey. Estos están en 700 pesos. Estos igual también michelanés. Vean. Los voy a mostrar así súper rápido. Para que no se haga tan, tan largo el video. Pero bueno, este es en el mismo puesto de donde les mostré los tenis deportivos. Tienen varias cosillas buenas también. Y me dicen que tienen una página que se llama Canos. Canos Kicks. Así que búsquenla ahí. O bueno, si no, también pueden venir aquí al Tianguis. Y los chicos son la honda. Los van a tener súper bien. Y pues yo les recomiendo que vengan para que ustedes sequen, se midan y todo el rollo. Y bueno, es hora de la tragadera. Obviamente no puede faltar. Y aquí estoy. Y tu burrito que así se llama me dijeron. Pero bueno, aparte de que tienen aquí las salsas, vean. De guacamole, cacahuate. Y ese me dijeron que es de mango habanero. Yo pedí un burrito que ahorita me van a hacer de pastor y alambre. Que lo tienen ahí. Entonces ahorita les voy a decir qué tal está. Vamos a ver a ver cómo lo hacen. Y bueno, ya me reconocieron por allá. Ya me trajeron hasta unas papas. ¿Qué demonios? Ahorita vamos a pasar. Porque me dice, tienes que venir a grabar mis hamburguesas. Aquí va a ser pura tragadera, baby. Luego por eso me quejo de mis lonjas. Pero vean, me quieren engordar aquí. La verdad es que está muy rico. Le eché salsa de cacahuate. Bueno, de las tres. Como les dije, de mango y guacamole. Ya le pegué ahí una mordida. Pero no quise salir sin el cubrebocas porque no traigo mucho maquillaje. Así que no me van a ver así. Pero bueno, el caso, ve. Están buenos, se los recomiendo. Así que bueno, cuando vengan aquí, también vengan a la tragadera. Este lo pedí, como ya les había dicho, de pastor y alambre. Y bueno, ya me acabé mi burrito. La verdad está muy rico. La salsa de cacahuate está deliciosa. No pica tanto, pero tiene muy buen sabor. Vean, así se llama. Y tu burrito, ¿qué? Me dicen que ese es Peña Nieto. Pues bueno, vean las papas. Yo ya ni me las acabo. Creo que ya voy a irme con unos quiritos de más. Vamos a las hamburguesas ahora. Y bueno, ya estoy en el lado de las hamburguesas. Que estoy en Burger Max. Así se llama. Y pedimos una chilanga. Cuéntanos qué trae esa chilanga para que ellos vean. Porque yo soy bien atascada y ahorita van a ver. La chilanga viene con salchicha. Ok. Lleva chuleta, champiñones, lleva piña, jamón, tocino, queso guasaca, queso amarillo. Y los demás ingredientes. Esta es la carne. Prócticamente lleva lechuga, jitomate, cebolla, picante y dos aderezos. Dios mío, eso suena como muy grotesco. Pero vean, luego me estoy quejando de mi panza gigante. Pero ahorita vamos a hacer un huequito porque ya comía ya un burrito. Y bueno, esta hamburguesa se ve bastante agradable. Y bueno, ya terminó de hacer la hamburguesita que ahorita le vamos a dar materiales. Pero vean nada más. Bueno, ahí se alcanza a ver la chuleta en la parte de abajo. Salchicha, bueno, queso, los champiñones, piña, jamón, tocino. Dios mío, creo que me voy a, no sé. Pero está bien, vamos a probarla ahorita. Y bueno, ya me pasé de este lado. Estoy con Osvaldo. Y aquí vi unos tenis chidos. Así que vamos a ver qué tal están los precios, obviamente. A ver, Osvaldo, ¿qué trajiste el día de hoy? Presúbenos la merca para aquellos que vengan a comprar. Pues aquí por original les manejamos, amigos. Voy a decir que variando el precio de diferentes modelos. Como el que busquen, ¿no? O sea, tenemos estos Kevin Gardner, dos mil. ¿Por ejemplo, estos botitos de acercos? Mil quinientos. Mil quinientos, ok. A ver, aquí veo por ejemplo unos Penny. ¿Esto es Penny, en cuánto? Mil trescientos. Este número, por ejemplo, no es tan grande. ¿Qué número es? Vamos a ver. Cuatro. Cuatro, esto es como para las chicas. A ver, vamos a ver qué otra. A ver, por ejemplo, Adidas, estos top. ¿Cuál es más? Sí, de Adidas, por acá. Ándale, ¿esos en cuánto están? En mil. En mil pesos. Estos están chidos. Me gusta esta combinación de colores. De colores. Y trae como que esos detalles de que hice Adidas por todos lados. Estos están chidos. Estos son como también para patoncillos. Estos son muy grandes. ¿Qué número son? Ocho y medio. Ocho y medio. Bueno, no están tan grandes, pero yo los pita. No lo sé. Que luego los Adidas, ¿sabes? Vienen como que un número siempre más grande. Entonces, por lo regular. Por eso, venga, vamos. Tienes de sillas, se lo miren, todo el rollo. ¿Qué más tienes? A ver, esos Legacy de allá, ¿en cuánto están? Mil seiscientos. Mil seiscientos. ¿Es Legacy? Ok, son para chicos. ¿Cuál número grande? No sé si están más grandes. De hecho, sí se ven más grandes. Vean. ¿Mil? ¿Mil qué más dijiste? Mil seiscientos. Ok, a ver. A ver, acá me muestra otros. Jordan, vean. ¡RITOS! ¿Estos en cuánto están, amigo? Mil seiscientos. ¿Cuánto están, amigo? Sí, es lo que veo. Es como de esa. ¿Cuánto se encuentra? El material. Y bueno, tienen varios modelillos, la verdad. Vean este. Me gustó mucho. Este sonrivo. Tiene muchos de baste también. Este está súper chido. ¿Este en cuánto está? Mil doscientos. Mil doscientos. ¿Y este en cuánto? El menta. ¿Este en cuánto está? Mil trescientos. Vean, veo un pececito ahí. A ver, este presumamelo. ¿Cuánto está este? Dos mil cuatrocientos. Muéstralo ahí a la cara. ¡Burritos de vinte de pastora! Ok, también tiene para niños. ¿Estos están en cuatrocientos? Cuatrocientos. Y tres cincuenta. Vean. Dizzy. Estos son Dizzy y estos son Puma. Bueno, tiene ahí otros Dizzy. Como que son los precios más económicos de Dizzy, ¿verdad? Sí. Ok, y bueno, ya de los demás, pues obviamente depende del modelo, talla, todo. No sé, invítenlos a que vengan, dile dónde están. Como que aquí en la entrada. Dizzy y Dizzy y Avenida 48, enfrente del parque Cuitláhuac. De hecho está... En la mera entrada. En la mera entrada, es lo que iba a decir. Están los burritos, las hamburguesas. Aquí al ladito. Las botanas, al ladito. Todo. Muy bien. Muy cerca. Y bueno, la verdad es que yo le pegué dos mordidas. No se ve aquí, porque primero le di una mordida y de verdad que se veía súper chiquita la mordida, porque apenas se podía así como que abrir mi boca todo lo que daba, lo juro. Y no le podía dar como que está un poco gordita, pero está muy rica. ¿Cómo la ven ustedes? Cuando vean aquí el tianguis, obviamente no puede faltar la dragadera. Pasan a las hamburguesas y bueno, hay muchas cosas de comer aquí y también muy buenas cosas, ¿eh? Precios, pues de todo, para todos los bolsillos, tenis, ropa, van a encontrar cosas chidas y pues van a venir a pasar un buen rato, porque la verdad siento que es como si vinieras a una feria, como todo es así como con luces, vienes de noche, está muy chido la verdad venir a este tianguis, se los recomiendo y pues bueno, vamos a seguir comiendo.